La experiencia uno a uno, La Rioja, Río Negro y el área metropolitana de Buenos Aires con docentes primarios y docentes secundarios. Y otra investigación, que es una investigación que hicimos en Flaxo con financiamiento de la Fundación Ford, que recogía una línea de trabajo que tenía más que ver con la cultura visual, mi primer interés era más qué pasa con lo visual o audiovisual en la escuela, y de ahí fue viendo, bueno, pero hay que mirarlo con los medios, los medios digitales y estos cambios que están imponiendo hoy. Y bueno, con este tipo de preguntas que aquí pueden leer. Bueno, la jerarquía de saberes que está organizando hoy la participación en los medios digitales, dónde quedan los saberes racionales y reflexivos que prioriza la cultura letrada escolar, qué definiciones de lo común y de lo público se están poniendo en juego, cómo entran en diálogo con las formas escolares, cómo se va construyendo si es que tal cosa sucede, una memoria común sobre esas prácticas de registro, visual sobre todo, cada vez más fragmentadas y orientadas al gusto del consumidor. Entonces, hay una pregunta por los saberes, por los saberes comunes, por los saberes de lo público y por cómo se acomoda esa organización escolar a estos nuevos desafíos. Hicimos encuestas, entrevistas en profundidad, recopilamos también producciones audiovisuales, algunas de las cuales quisiera llegar a mostrarles, y trabajamos con una muestra teórica intencional de 15 escuelas en Argentina y 12 en Chile, tomando escuelas de distintos sectores sociales y también escuelas con programa en nuevos medios digitales y sin programa en nuevos medios digitales para ver si había alguna diferencia respecto a lo que la escuela ofrece. Y adelanto que sí, que parece haber alguna diferencia, que las escuelas de sectores bajos con programas muestran consumos, producciones bastante parecidas a las de los sectores altos. Entonces, ahí hay algo interesante para pensar que el contacto que está promoviendo la escuela está produciendo alguna ruptura en esa orientación que viene más desde el mercado, el consumo que cada uno organiza. Y otras fuentes que ya iré citando, una encuesta estadísticamente representativa que hizo la UPEA, que dirigió Emilio Tenti y Juan Carlos Tedesco, y que tuvieron la gentileza de pasarme las bases de datos y poder trabajar con esos datos más de consumo y uso de nuevos medios por parte de los docentes. Y otra encuesta de la provincia de Buenos Aires. Los docentes argentinos, entonces, para caracterizarlo, diría que han pasado de percibir a nuevas tecnologías como una amenaza a celebrarlas. Y en muchos casos, diría, a celebrarlas bastante acríticamente, pero es interesante esta transformación. En las encuestas aparece que hay un alto porcentaje de uso, arriba del 90% de los profesores argentinos usan las nuevas tecnologías. El 89% tiene internet en el hogar, es arriba del promedio de la población, que anda cerca del 60%. La frecuencia más alta de usos tiene que ver con búsqueda de información y comunicación. Después vamos a ver la diferencia con los estudiantes que hacen más redes sociales, chat, bueno, comunicación también es chat, pero usan mucho menos los adultos, los profesores, que los niños. Y en general hablan de un equipamiento bastante pobre en las escuelas. Esto fue previo, lo hicimos la encuesta en julio del 2010, antes de que se comenzara este programa. Solo 12% tiene más de 20 computadoras en las escuelas. Se les pregunta a los profesores si creen que es importante que los chicos y los jóvenes aprendan a usar la computadora en la escuela, 96% dice que sí, aunque solo el 15% cree que el celular tiene valor educativo, o sea, hay una valoración dentro de los medios mucho más fuerte de las computadoras y de internet que del celular. Los usos más frecuentes, para qué la usan, esto que decía antes, es búsqueda de información, correo electrónico, uso de programas, chatean un 32%, participan en redes sociales 30%, juegan 29%, bajan música o películas un 29%, se capacitan por internet 26%, que yo creo que es un número bastante alto, si uno piensa en términos de la población docente, un cuarto de los docentes que están haciendo capacitación online, me parece que también habla de una difusión importante y un uso importante por parte de los docentes. Quiero parar un poco ese optimismo con mirar los ambientes concretos, escolares en los que esto está teniendo lugar, y estas son fotos que tomamos en el trabajo de campo, esta es una escuela secundaria en Mendoza, bueno, fíjense, ahí hay solo una televisión, pero no es solamente la televisión, sino es la pobreza en general de ese espacio escolar. Aquí hay otro que creo que no se ve nada, lamento, porque tiene muy mala imagen, pero directamente acá no había ninguno. Esta es una sala de informática con dos computadoras, y la biblioteca funciona al lado. Bueno, junto a los mapas, ahí conviven todas las eras tecnológicas de la escuela al mismo tiempo. Pero de nuevo, es como hay una retórica de modernización, y uno va a las escuelas, y bueno, y esto obviamente es bastante distinto, creo que lo mismo debe suceder en México. Al mismo tiempo, esta también es una foto de las escuelas, ya con las computadoras, y uno ahí sí ve lo que antes decía, se pierde la organización frontal, el tipo de trabajo que se organiza ya es mirando a la computadora y no más mirando, incluso a veces mirando al compañero o ni siquiera. Hay evaluaciones bastante dispares sobre las experiencias en curso, y aquí encontramos los carritos tecnológicos, las pizarras electrónicas, no fueron demasiado bien recibidas, y tiene mucho que ver también con la implementación, con que fueron muchas veces políticas de equipamiento, sin que haya políticas de formación, ni políticas de lo que se llama más el acompañamiento, bueno, cómo la escuela dispone sus horarios. Por ejemplo, si hay carritos portátiles, eso exige alguna organización de distribución del tiempo, y si no hay alguien que lo esté haciendo, eso sucede por presión, por los conflictos interpersonales, eso interviene mucho. Tiene la llave de tal persona y no me deja entrar, se puede usar a la mañana pero no a la tarde. Encontramos muchos de estos conflictos en las escuelas que son conflictos que preexisten y que la escasez de recursos pone más de relieve todavía. Acá hay un ejemplo también de la pizarra electrónica, fíjense, es una pizarra en la que los alumnos que están lejos no leen nada. Por ahí también un poco como pasa con los PowerPoints, si no tenemos una pantalla muy grande. Entonces los maestros, en este caso de escuela primaria, se quejaban, decían, bueno, no me sirve porque los alumnos no ven el pizarrón, escribía menos, era menos impactante, pero podía controlar mejor este uso. Y creo que algo de esto también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa en el aula? Los usos más frecuentes que dicen los docentes como uso pedagógico. Dicen, bueno, lo usamos para la planificación de clases, esto es muy común, y también encontramos que sus estrategias de búsqueda son bastante precarias todavía, bastante pobres. Bueno, voy a Google y busco actividad de biología de la célula, y lo que encuentro, si me gusta lo uso, si no me gusta no lo uso. Pero no es que van necesariamente a sitios reconocidos, van a algunos sitios reconocidos, en la encuesta cerca de un cuarto de los docentes van a sitios que reconocen, en general por una autoridad que viene de afuera, de internet, el Ministerio de Educación, editoriales, o algún colega que le ha recomendado. Está también teniendo un uso, podríamos llamar, burocrático, esto de asistencia, notas, trabajos, organizar ese intercambio con los alumnos y la información de los alumnos. Un 66% dice que les pide a los alumnos que hagan trabajos en internet, que también me parece que es bastante alto. 64% dice comunicarse o elaborar proyectos con docentes de esta u otra escuela. Habrá que indagar un poco más, efectivamente, si eso es un aprendizaje colaborativo, o de qué tipo, o qué está circulando ahí. En el aula o en la sala de computación o laboratorio, solo 38% lo está usando, tiene mucho que ver con el déficit de equipamiento, y la comunicación con los padres es muy pobre, un 12% solamente. Fíjense lo que valoran, bueno, en qué va a mejorar las nuevas tecnologías, la experiencia escolar de sus alumnos. 63% la motivación, 46% la capacidad de aprender, 46% el desarrollo de la creatividad, 37% la actitud crítica ante el conocimiento y la información, 35% la capacidad de concentración, o sea, un 65% dice que no, que no lo va a mejorar, que va a tener un impacto positivo, digamos. Desarrollo de las competencias de lectoescritura, 32%, también creo que esto es bastante bajo, pensando que son tecnologías que trabajan sobre todo a partir de la lectoescritura, y la formación de valores éticos definitivamente está condenada, solo un 9% cree que va a ser positivo. Me interesa sobre todo el primer aspecto, esta idea de la motivación como principal elemento, que va a volver a aparecer muy abundantemente en las entrevistas. En relación a las pedagogías que están usando, están usando imágenes, están usando producciones audiovisuales, les piden a sus alumnos que hagan PowerPoint, 93.7% de los docentes dicen que sí, que usan imágenes de la enseñanza y en general producción multimodal. Y el 93% de los alumnos también dice, mis maestros, mis profesores me piden que sí, o sea, es bastante consistente, esta vez podemos creerle al dato. 50.4% dice hacer producciones multimodales para su enseñanza, o sea, arma su PowerPoint, hace un corto, produce un póster. Y al mismo tiempo, 54% dice que les está pidiendo a los alumnos que hagan cosas, también multimodales. Lo multimodal refiere al uso de distintos lenguajes, imagen, texto, sonido, que también es consistente con lo que reportan los alumnos. 46% de los docentes dice tener equipamiento adecuado para trabajar con producciones multimodales en el aula, lo cual llama la atención si veíamos antes el nivel de equipamiento que tenían las aulas que era bastante pobre. Pero lo más interesante para mí es un poco lo que surge a partir de esto, que es, bueno, qué es lo que están haciendo y cómo ellos construyen un sentido sobre lo que están haciendo. Dicen, bueno, son buenas las nuevas tecnologías porque hay una economía de recursos, facilitan la tarea, es mucho más fácil buscar cosas. Al mismo tiempo, reconocen que es más trabajo planificar, corregir y controlar. De nuevo aquí la cuestión del control aparece. En las entrevistas aparece mucho la cuestión de las fronteras entre lo prohibido y lo permitido. El tema de que los chicos vean pornografía en la escuela es una preocupación importante. Y en los grupos vocales que hicimos de escuela primaria también aparecían casos en segundo, tercer grado de escuela primaria. O sea, desde muy chiquitos, vuelvo a lo de Meirovitz, con el borramiento de fronteras, que es lo que pueden ver los niños, que es lo que pueden ver los adultos. Efectivamente esto es un problema, de nuevo un problema que no hay que subestimar. Y además los chicos lo usan, los niños de escuela primaria nos contaban varias maestras, jugaban con los docentes, y le decían, ay, profe, venga a ver lo que estoy mirando. Y la profesora tenía que correr de escritorio en escritorio. Por ahí no estaban mirando pornografía, pero era un desafío a su autoridad, que efectivamente distrae. Y que si uno está tratando de construir un diálogo en torno a otros temas, bueno, negociar con esto no es sencillo. También denuncian, como en el caso de esta entrevista, la puesta en ridículo a docentes, este uso de las nuevas tecnologías y las filmaciones como denuncia, como humillación. Pero aquí había un caso interesante, una profesora que nos decía, bueno, yo parto del presupuesto en la escuela secundaria de que me están filmando con todos los jóvenes con celulares, alguno me estará filmando. Y bueno, me arreglo más, voy más arreglada y hago la performance, siempre dar clase fue un poco una performance, ahora es más claramente una performance para audiencias que uno ni siquiera se imagina. Esta profesora se lo tomaba bastante deportivamente, para otros es una fuente de angustia y de control. Foucault hablaba del panóptico, bueno, ahora hay una visibilidad invertida, el que es más visible es el que está en el centro, bueno, aguántesela porque ahora como a Obama lo vamos a filmar todo y vamos a estar esperando el lapsus, la ironía, lo que podemos hacerle una burla. El uso de Facebook, usos no permitidos, chat o videojuego no escolar en el aula, bueno, aparecen como problemas muy concretos. ¿Qué cosas les piden que hagan a sus estudiantes? En general, lo que nosotros recogimos en las entrevistas son que piden búsquedas muy simples y en un punto muy por abajo de las propias estrategias intelectuales de los niños y de los jóvenes. Fíjense estos dos testimonios de entrevistas. En tercer grado, es un tercer grado de escuela primaria, empecé con la planta, la raíz y demás, con el manual, con el libro de texto de forma tradicional. Integré a los pueblos originarios por la alimentación que tenían de frutas y verduras y ahí buscamos frutas y verduras en internet para ver cuál era la parte comestible de las plantas y ahí fuimos a la netbook y buscamos, no, buscamos primero en el libro, después fuimos a la netbook y buscamos la página sobre verduras y empezaron a salir todas las páginas y cada uno encontró algo y llenó su copia. El otro testimonio dice, con el tema del universo, primero hablamos y después vimos un video que estaba dentro de la página que les di para trabajar. Trabajaron los planetas y luego hicieron un PowerPoint en otra clase. Fíjense, en el primer caso buscamos la página sobre verduras y empezaron a salir todas las páginas y cada uno encontró algo y llenó su copia. ¿Qué criterio? No sabemos, la entrevista no nos permite tanto, pero por el contexto de la entrevista da la impresión de que esa profesora no es muy consciente respecto a la diversidad de criterios, de fuentes, de veracidad que va a encontrar en esas páginas. Bueno, encontramos todas las páginas y cada uno encontró algo y llenó su copia. ¿Cómo se organiza esa búsqueda? ¿Es una búsqueda que solamente poner verduras en Google y quedarse con lo primero que aparece o puede haber búsquedas más complejas? Después los chicos, los jóvenes van a decir, yo me quedo con las dos primeras cosas que aparecen. ¿Por qué? Porque yo sé que me pierdo, pero lo otro es demasiado tiempo. Entonces, me quedo con las dos primeras. Bueno, entre otras cosas, yo creo que la escuela debería enseñar cuál es el criterio de Google para armar las dos primeras, o sea, qué gano y qué pierdo cuando voy a las dos primeras que aparecen buscando verduras. Y si no, puede haber otros criterios de búsqueda. El tema del universo. En este caso sí hay una página seleccionada por la docente. Trabajan los planetas y después hacen un PowerPoint. Y va a ser algo reiterado. Van a decir que usan PowerPoint porque los niños ya no quieren leer ni quieren escribir. Entonces es más fácil usar imágenes. Y ahí yo plantearía una discusión respecto a ese uso de imágenes. Cuando uno usaba el libro de texto, podemos quejarnos de que era autoritario, arbitrario o lo que sea. En México la discusión del libro de texto tiene otras connotaciones. En Argentina son libros de texto comerciales. No hay un libro de texto único. Es el que pueden comprar de casas editoriales conocidas. Ahí había un editor que decía esa imagen es buena o es mala para hablar de los planetas. Bueno, ¿cómo estoy segura de que si voy a las páginas de los planetas voy a encontrar buenas imágenes? ¿Cómo las juzgo? ¿Porque son bonitas o porque son rigurosas científicamente? Los profesores no tienen formación y probablemente ninguno de nosotros. O sea, tenés que ser un geógrafo especializado o un astrónomo o lo que sea. O hay que ir a páginas reconocidas. En general esto es algo que los profesores hoy no están haciendo ni están distinguiendo. Y más bien se quedan eso con las dos primeras que aparecen, con las más impactantes, con las más bonitas. Y se pierde la discusión sobre la veracidad, la rigurosidad, la precisión, lo que tiene más que ver con el conocimiento experto. En general, y esto lo señalan otros autores, hay un riesgo de superficialidad cognitiva. Y es un problema que yo creo que preexiste. La escuela argentina por lo menos es una escuela, y aquí creo que no llegan a leer la actividad. Es una actividad que nosotros, de literatura, en el anteúltimo año de la preparatoria. Y la actividad dice algo así como, no sé, están leyendo Antígona, estructura, escriba sobre la obra de teatro. Autor, género, estructura de la obra, biografía del autor. ¿Quién era Antígona? ¿Qué pasó con sus dos hermanos menores? ¿Cómo termina la historia para ella? Estos son niños de 16 a 18 años. Uno dice, bueno, hay una superficialidad cognitiva, hay un modo de lectura bastante pobre. Reitero, incluso respecto a muchas prácticas de lectura que hoy tienen muy sofisticadas los niños y los jóvenes en las redes sociales. Entonces la escuela ya tiene este riesgo, ya está pasando por este riesgo. Bueno, imagínense, ni siquiera se hace esto, sino que ahora se hace un PowerPoint con la imagen de Antígona, la portada de Antígona, y el bajé de donde sea, en Argentina se usa mucho el rincón del vago.com, que tiene muchos resúmenes para estudiantes, bueno, bajé el resumen de la obra. Ni siquiera hay que pasar por este procedimiento de repetir y copiar manualmente. Entonces, sí, creo que este riesgo es actual. No es culpa de las nuevas tecnologías, pero puede amplificarse mucho, además por la seducción que ejercen. Ah, no, hicieron un PowerPoint, trabajaron mucho. Pero qué estrategias cognitivas hay, qué desafío hubo atrás, hubo algún desafío. Y la otra cuestión que aparece muchísimo es el riesgo de participación vaciada de argumentos más complejos, y que esto tiene que ver con lo que antes señalaba de Bernstein. Ese régimen mediático del yo creo, yo siento, yo opino, esto tiene mucho que ver con algo que han instalado los medios en la Argentina, es bastante claro. Bueno, está permitido decir todo, siempre que yo lo sienta y que sea auténtico. Entonces, este costado más expresivo de la educación, que ha tenido un poco que ver con estos códigos más horizontales, con la importancia de trabajar sobre la apropiación del conocimiento, que creo que es una preocupación absolutamente legítima y absolutamente central de la escuela desde donde venía. Pero hay que ver a dónde estamos yendo en conjunción con este régimen mediático tan instalado, en que esa opinión o el me gusta, no me gusta, es el fin de la discusión y no el comienzo de la discusión. Bueno, a mí no me gusta. Los chicos dicen un poco así, a mí no me gusta. Y listo. Y se terminó y no puedo construir algún diálogo respecto a eso. Vuelvo un poco a los espacios de afinidad o a la idea de una cultura común donde convivo con otros a los que les gustan cosas distintas. Bueno, ¿dónde se tensiona un poco eso de me gusta, no me gusta? El registro que están usando las escuelas en la producción mediática hoy pasa mucho por este lado expresivo de hacer lo que te guste. Entonces, van al museo, como en este caso, armamos un PowerPoint con las fotos que sacan los jóvenes con sus celulares. Y no me parece mal. Lo que digo es, bueno, ¿por qué no hay un diálogo con la museografía? ¿Por qué no hay un diálogo con otras fuentes? ¿Por qué no hay una construcción, no hay una lectura de relatos sobre museos? No hay una visita a museos virtuales. Nos quedamos con, fuimos, vimos, sacamos, hicimos el PowerPoint. Qué lindo porque todos participaron mucho y sí se divirtieron. Y parece que este es el objetivo. Vuelvo al tema de la motivación como aspecto central. Y me parece que, de nuevo, como con el tema del control, no son temas para despachar ligeramente. No es un tema menor. Patricia Sadoz, que de ella Lerner, han escrito cosas muy interesantes de los desafíos de armar hoy lo que ellas llaman la disposición a trabajar en la escuela secundaria. ¿Cómo se consigue que los alumnos se dispongan a trabajar? No viene dado. Y los alumnos en la cultura argentina está cada vez más horizontalizada, cada vez más impugnadora. Los alumnos impugnan mucho. ¿Y vos quién sos? ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué tengo que hacerte caso? Un estudiante mío hizo una tesis en escuelas católicas, que suelen ser, conservar más autoridad, autoritarismo, autoridad barra autoritarismo. Escuelas, sectores católicas de barrios muy pobres, no conseguían que los alumnos vengan a dar la prueba. Entonces, tomaban pruebas, la evaluación, tengo que evaluar a mis alumnos para promocionarlos, y los alumnos no vienen, porque saben que igual los van a promocionar, porque no quieren que se vayan, porque hay tal índice de repitencia, de exerción, que queremos que estén. Y entonces, en la etnografía que hizo este muchacho, bueno, esta profesora de literatura estaba desesperada. Vengan a la clase que viene, les hago un repaso, les digo lo que les voy a tomar, voy a hacerles ayudarlos. Y, no sé, de 24 venían 8, y después venían 2 más, y después venían 2 más. Y era como perseguir a los estudiantes para que se dispongan, no digamos ya a trabajar, sino siquiera a cumplir algo de la formalidad de la evaluación. Entonces, no es un tema menor. Y entiendo la fascinación de algunos profesores cuando dicen, bueno, con esto conseguí que se dispongan a trabajar. Muy bien, perfecto. Pero, ¿y qué desafío intelectual hubo acá? ¿Qué pasó? ¿Qué construimos con esto? ¿Qué otro tipo de conocimiento? ¿Se quedaron con lo mismo que traían? Aunque sea compartieron con el compañero, enviaron otras perspectivas, vieron que había visitas distintas, posibles, que no todos vieron lo mismo, o nos quedamos con presenté, me expresé, qué bonito, y cada uno a su casa. En general, la enseñanza en Argentina se está quedando en este aspecto. Y reitero, algo tiene que ver con que hay 50 minutos, digamos, con condiciones de trabajo y puestos de trabajo que no permiten otro tipo de interacción. Si me tengo que detener en la producción de cada alumno, no llego al horario escolar, no llego a cumplir el programa escolar, pero entonces, bueno, hay que ver qué es lo que uno promete y qué es lo que cree que está haciendo, y pensar si esa estrategia es la más efectiva en estas condiciones. Bueno, PowerPoint, este uso muy extendido, en muchos casos yo creo que hay un riesgo bastante probable de empobrecimiento de las prácticas del lenguaje. No porque esté en contra del PowerPoint, puede ser muy interesante, pero los PowerPoints que uno ve son realmente muy pobres. Y también una idea sobre lo visual, muy instalada, de que es más divertido, que captura la atención, que están más atentos. Si uno lee las entrevistas a profesores, son casi idénticas a las de los estudiantes. La idea sobre lo visual y la epistemología que hay atrás es muy plana y es del siglo XVIII, porque uno ve, entiende. Y creen que no hay mediación y no hay discusión respecto a esto. Bueno, los testimonios para mí son muy elocuentes, no sé si alcanzaron a leerlos, pero por ejemplo el último, el pibe de hoy en argentino, está atravesado por imágenes, no puedes pretender que lea un texto de 40 páginas, vos le llevas el mismo texto resumido con un PowerPoint, con imágenes, el reflejo de la realidad que está estudiando y relacionarlo con el contexto de lo que ocurre en nuestro país, en el mundo, y eso lo engancha y te facilita a vos. Fíjense que ahí el reflejo de la realidad que está estudiando, se da por sentado que los niños no leen, es un dato, no tiene que ver con lo que les ofrecemos para que lean, ya no leen. Entonces hay que ir con las imágenes y con las imágenes se divierten y es reflejo de la realidad y ahí se acabó el problema. Algunas críticas que les hacen, bueno, que los jóvenes cortan y pegan, que se está perdiendo la cursiva, cada uno de estos temas da para una charla en sí misma. Hay muy poca reflexión sobre lo específico de las disciplinas, no encontramos diferencias entre profesores de distintas disciplinas porque cambia la forma y no el contenido. Bueno, yo con historia puedo hacer un blog, pero no tengo una reflexión sobre qué lugar tiene ahí el conocimiento experto en una construcción colaborativa o colectiva que es distinto al lugar que tiene en la construcción de un texto que está preocupado con el lenguaje. Digamos, en la historia, bueno, hay otros criterios que deberían primar que no es solamente me expresé, sino también, bueno, me pude apropiar de ciertos lenguajes, de metodologías, me pude hacer una crítica de fuentes, pude entender algunas cuestiones de mi relación con la temporalidad. Bueno, eso no aparece para nada como reflexión. Y en general empieza a haber una incorporación en las maneras de evaluar, que es la incorporación también yo creo que más pobre, estandarizada, porque les resuelve el trabajo, en ese sentido la economía de recursos. Voy a los sitios que ofrecen test estandarizados, incluso también con los mismos argumentos de antes del enganche, de la motivación. En inglés, por ejemplo, voy al sitio internacional, tiene un feedback inmediato, los estudiantes se divierten, es un poco como jugar un videojuego, ver cuántas acerté, y entonces enseguida hay una idea de competitividad, pero en realidad uno puede decir ahí, bueno, estamos enriqueciendo la evaluación o la estamos empobreciendo. ¿Y qué pasa con la evaluación de producciones multimodales? También aparece muy desdibujada. Bueno, en relación a los alumnos, y avanzo muy rápido y quiero mostrarles dos producciones si es que llegamos a tiempo. La conexión, de nuevo, es muy alta, está bastante en un punto democratizada, 88% del conjunto, hay una brecha social de la conexión doméstica, los más pobres, el 50% se conectan desde la casa, de cualquier manera es el 50%, y esto es del año pasado, está cambiando muy rápidamente. 80% de los alumnos encuestados tienen computadoras en su casa, muchos tienen más que una, bueno, la mayoría tiene, todos tienen televisor, y más que un televisor, creo que en México sucede lo mismo, incluso muchos lo tienen en su cuarto, con cable, e incluso tienen computadora con conexión a internet en su cuarto. Algo que nos pareció interesante, que era previsible, pero que no me había parecido tan claramente hasta ese momento, es que hay mucha más regulación familiar en las familias de mayor nivel educativo, de clase media alta, que les dicen, no estés tan enganchado a la computadora, hay tales horarios, les circunscriben horarios de televisión de computadora, mientras que en los sectores más pobres, como es un bien escaso, es abrazado, es celebrado, y los chicos están muchas más horas probablemente en los sectores más humildes cuando tienen computadora en su casa, que los de clase media y clase media alta. ¿Qué cosas hacen en la computadora? Fíjense, bueno, hice una comparación con los docentes, en la investigación que hicimos, pero a diferencia, digamos, donde aparecen los consumos más específicos o usos más específicos, en el chat, en el videojuego, online, pero tampoco es tan alto, es un 36%, descargar música o películas también es muy alto, 77%, participar en redes sociales, 85%, casi exclusivamente es Facebook en Argentina, intervenir en blog, bastante poco, el blog o fotolog, ahora dejó de estar de moda, así que es una práctica vieja, y quizás Facebook dentro de poco también, YouTube o videos, 83%, posteo o comparto imágenes que me gustan, un 77% versus un 40% de los docentes, hay una idea de una comunicación vía lo visual mucho más extendida. Les preguntamos también a los jóvenes, bueno, ¿qué hacen con las imágenes que sacan? Esto de que 93%, creo, casi todos, 86% de los alumnos produce imágenes, fotografías sobre todo, menos videos, casi la mitad, digamos, el doble de fotografías que de videos, y la mayoría las comparte, los que sacan son para compartir, subir a Facebook, casi no se mandan por email, a veces se comparten en el mismo celular, sobre todo en los sectores más pobres, el celular es una plataforma donde circula mucha información y ver el celular del otro y compartir el celular del otro es muy importante, más cuando ese celular es tecnológicamente avanzado. En los consumos de imágenes también aparece algo que está cambiando, y habría que ver en este cambio incipiente, de pasar de los medios tradicionales más a estos medios donde importa la producción, el 91% mira televisión, el 93% más alto, en primer lugar, consume y valora las fotografías. Y en ese sentido, bueno, en relación a lo que decía Stigler, bueno, sí hay un consumo mucho más personalizado, mucho más fragmentado, mucho más... La televisión, además dicen, bueno, no me gusta ver televisión, los que tienen internet en su casa, porque prefiero verla por internet porque la veo cuando yo quiero y sin publicidad. Bueno, no saben que tienen otra publicidad, pero no es la publicidad de la televisión, no saben o no están alertas respecto a eso. En general encontramos consumos más diversos y sofisticados en alumnos de escuelas de clase media alta y en alumnos con escuelas con programas específicos, por más sofisticados hicimos un rango de distintos tipos de imágenes y producciones audiovisuales, un rango de 14. Bueno, los que tenían más de 9 los considerábamos un consumo sofisticado y era bastante consistente la diversidad, ese repertorio visual más rico, sobre todo van a ver la pintura, aparece como un signo de distinción, el resto aparece muy común. Los que siguen consumiendo las artes altas, entre comillas, plásticas altas, son los de sectores de clase media alta. 67% de los alumnos encuestados sabe editar imágenes que también nos parece muy interesante para pensar en los saberes que están involucrados respecto a intervenir las imágenes. Bueno, consumirlas, sacarlas, pero también intervenirlas. También hay un consumo diferenciado en varones y mujeres. Las mujeres producen más imágenes, consumen más imágenes, y acá hay algo que queremos seguir indagando con más entrevistas y otro tipo de abordaje, si el lenguaje no aparece más como terreno más femenino, sobre todo en la adolescencia. Y de hecho, en general ya con el lenguaje escrito pasaba algo de esto con la fotografía, parece que también. Encontramos tres categorías que a nosotros nos interesa para pensar los usos y ponerlos a discusión con lo escolar. Y de nuevo voy a ir rapidito y a ver si vemos dos videos cortos. Uno tiene que ver con la atención y los cambios en los regímenes de atención. Fíjense en estos dos testimonios que hablan de esto. Una alumna de Escuela Pública de Sector Social Alto. Dice, la profesora de Biología viene y nos muestra una imagen, por ejemplo, sobre cuál es el intercambio gaseoso de la célula, digo cualquier cosa. O sea, le está poniendo un título a esa imagen, digo cualquier cosa. Y prefiero verlo a que me lo expliquen. Vas comprendiendo y vas relacionando con la foto, vas diciendo, esto funciona así, ahí vas entendiendo todo. Ese testimonio a mí me pareció muy interesante por esta idea de, bueno, primero no le puedo poner un título a esa foto. Me mostró una imagen, me impactó, pero no puedo reproducir qué fue esa foto. Y acá hay toda una discusión que me gustaría mucho y que estoy tratando de entender un poco más. Respecto a si la conceptualización pasa necesariamente por la verbalización o no. En general se dice que no, no es solo la verbalización. Pero sí creo que hay que estar atentos a esta dificultad de verbalizar, de ponerle un título que yo creo que en muchos sentidos, sobre todo pensándolo con el segundo ejemplo, junto con eso, bueno, me parece que hay un problema de conceptualización. No solamente que no lo pueden explicar, sino que lo que ella dice es, bueno, la profesora puso una foto, captó mi atención y yo, dice, fui entendiendo todo. Pero, ¿qué entendió? Por este testimonio, por esta entrevista y por lo que seguía, a uno le daba la impresión de que no sé bien qué entendió. La escuela, esto que dicen los profesores, los chicos ven y enseguida se enganchan y entienden más fácil. No sé qué entienden. Otro ejemplo que nos pasó en una entrevista, una entrevista que yo hice, un alumno que me dice, sí, la profesora de Historia usa películas para enseñarnos, es buenísima. Sí, ¿qué películas usa? Y usó una, no me acuerdo, una con Leonardo DiCaprio, que estaba en la conquista del desierto. La conquista del desierto es el eufemismo en la Argentina del avance sobre territorios indígenas en 1880. Yo dije, qué raro que Leonardo DiCaprio actúe en una película sobre el general Roca en 1880 y yo no me enteré. Yo, sí, ¿qué película? Dice, esa es la película, Gangs de Nueva York. Y bueno, no era la conquista del desierto, era el oeste, tampoco era el oeste. Era todo, decimos en la Argentina, atado con alambre. Todo, bueno, sí, era algo así. Y a mí, digamos, lo junto un poco con esto, porque pensaba en pobre esa profesora que está buscando una nueva metodología de trabajo y sin embargo lo que los alumnos aprenden respecto a lo que ella intentó enseñarles tiene una distancia enorme. Por ahí aprendieron algo de cine, con suerte, pero de historia seguro que no aprendieron nada. Y creo que esa distancia ni siquiera se es muy consciente todavía en el sistema educativo. Se cree que por este atajo llegamos rápido. Yo creo que llegamos a otro lado y que ni siquiera llegamos a enseñarles cine, porque sería muy bueno que aprendan cine, digámoslo, pero no de esa manera. Enseñamosle cine en todo caso. Digamos que esta es una clase de cine y no de historia. Entonces creo que ahí hay un problemón que tenemos hoy que la escuela está desesperada por captar la atención de los estudiantes. Cuando la logra captar, se queda conforme con eso, pero creo que no resuelve el problema que intenta resolver. El otro alumno que entrevistamos, de Mar del Plata, del sur de la provincia de Buenos Aires, dice qué imágenes ellos traen a la escuela. Y él dice, traemos imágenes flasheras, fotos flasheras. No sé si, bueno, el flash, ¿no? Es este programa de la computadora, todos lo conocemos. Son fotos que te deslumbran. Mirás la foto y decís, uh, mirá esto. Puede ser, por ejemplo, la luna, pero vista de cerca, o alguna foto psicodélica o algo así. En general aparece mucho, y ahí nos interesa mucho mirar eso, el repertorio visual es el de la publicidad. Y esta idea, hay un autor, Henry Jenkins, que él habla del efecto wow, el efecto de dejarte apantallado, obnubilado, y cada vez los estímulos visuales, en este marco excesivo, uno podría decir, cada vez tienen que ser más impactantes, más sensacionalistas, para atraer tu atención, porque si no, no la ves. Y esto también entra a la escuela, digámoslo. Entonces, la escuela un poco se suma a este régimen visual sin interrogarlo, sin decir, bueno, pero es esto lo que queremos enseñar. O sea, es la imagen flashera, es que se acuerdan de Leonardo DiCaprio, pero no de lo que vino después. Y el riesgo por ahí sí, traes a Leonardo DiCaprio, es que la clase se centra en eso. Entonces, habrá que ver si traigo a Leonardo DiCaprio o traigo otro tipo de texto audiovisual. No digo renunciar al audiovisual, sino entender qué lógicas de consumo, de interacción tienen estos medios. El tema del archivo, y el archivo excesivo. Una entrevista con una estudiante, ella dice, tuve el cumpleaños de una amiga que va a mi curso y la subí a Facebook. ¿Cuántas fotos sacaste? 90. ¿Y qué hiciste con las 90? ¿Las editás o las seleccionás? No, pongo subir directo a la carpeta, que es la manera más rápida de hacerlo. Otro estudiante, otra estudiante, dice, si quiero ver algo gracioso, pongo en YouTube directamente la palabra gracioso, es como esta profesora que decía, busquen verduras, digamos, es como un criterio de búsqueda igualmente básico. Y te salen un montón para ver. Pongo gracioso y te salen un montón para ver. ¿Y cómo elegís que ver? Siempre los primeros, porque no tengo paciencia. ¿Y qué es un video gracioso para vos? Caídas, golpes, jodas, sustos, es bien argentino el término. ¿Tipo bloopers? Sí, me recausan. Ahora es una forma que hablan los adolescentes, es me causan gracia. Me recausan quiere decir me causan gracia. Fíjense, el tema del blooper es un tema, no sé si aquí es tan común, una ironía que se ha instalado en la televisión argentina. También nos llamó mucho la atención este fragmento de la entrevista porque está hablando del predominio de la televisión todavía en moldear esos gustos y en definir, por ejemplo, y nada menos que es lo gracioso. Mi idea del humor está moldeado por las industrias culturales, mi idea la de todos probablemente, pero más todavía si no es interrogada, interrumpida por otras ideas. Entonces, nos pareció, bueno, ese archivo es enorme, pero al mismo tiempo es un archivo muy estandarizado. Entonces, creo que hay que pensar las dos cosas al mismo tiempo. Parece que hay de todo, pero lo que se termina consumiendo son los dos primeros de Google. Finalmente, el tema de la autoría. Este era una alumna muy interesante de Mar del Plata, también de una escuela de sector medio alto. Ella tiene, y aquí entra lo del remix, y las colecciones que están armando hoy los jóvenes, que yo creo que es uno de los aspectos más interesantes y muy sugerentes desde el punto de vista de la cultura y del saber, sus propias colecciones de la cultura. Y esta chica colecciona fotos, imágenes de Harry Potter, no solo fotos, muchos dibujos también. Entonces dice, bueno, Harry Potter tiene su propia carpeta, que debe tener 4.000 o 5.000 archivos de fotos. Desde que tengo 8 años, la empecé a hacer, y hasta ahora no borré ni una. ¿Son de las películas? Pueden ser tanto de los actores, fan arts, que son dibujos que hace la gente, me gusta mucho ver cómo interpretan y cómo hacen las cosas. Sí, pueden ser tanto los actores como escenas de películas, gráficos, sesiones de fotos, un poco de todo. ¿Y qué haces con esas imágenes? Algunas las imprimo y las termino pegando en la pared o en los cuadernos y agendas. No sé, no puedo encontrar una explicación muy útil, me gusta mirarlas. Yo creo que ahí, digamos, hay una forma de autoría hoy muy interesante, que es esta colección personal. Y en este caso es una coleccionista muy sofisticada. Después le hicimos una entrevista más en profundidad sobre sus prácticas de coleccionismo, de dónde venían, qué cosas colecciona. Bueno, esto del fan art me parece también muy interesante porque no es solamente el marketing, sino también es cómo ven los fans, los seguidores de Harry Potter, distintas interpretaciones. Y ella dice que le gusta más eso porque ella leyó los libros y es una fanática y las películas no son buenas representaciones de cómo ella se imaginaba que eran los personajes. Y que a veces en los fan arts encuentra mucho más realismo. Cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué? La imagen que ella seleccionó de sus 5.000 fotos es un dibujo de una joven norteamericana. Le decimos, ¿y por qué te gusta más esta? Porque es muy realista. Y a mí me pareció muy interesante esa reflexión, digo, contrastando un dibujo y una foto. Bueno, que a ella le parezca más realista el dibujo. Bueno, esta es una práctica muy sofisticada. Al mismo tiempo, muy poco interrogada. Ella se quedaba con que es muy realista y sí, es muy realista. Y si uno no le pone a discusión algún otro criterio de realismo, es más realista porque así los imaginaba ella. Pero fíjense, a mí se me ocurren por lo menos 4 o 5 puntas por las cuales los contenidos escolares podrían entrar a trabajar con estas colecciones de manera riquísima.